¿Cuántas horas al día pasa usted frente a la pantalla de un celular o de la computadora? ¿Cuatro? ¿Ocho? ¿Más de diez? Tenga cuidado porque el uso excesivo de los dispositivos puede causarle un grave daño. Las redes sociales se han convertido en una manera para aplacar el aburrimiento, pero si en lugar de entretenimiento siente ansiedad cuando navega en ellas, se enfada con otros usuarios o se aísla para estar en el ciberespacio, quizás sean las señales de que se encuentra intoxicado del mundo digital. Es muy importante que hagamos un uso racional, responsable y crítico de las redes sociales y de la tecnología. El llamado a desintoxicarse también pasa por de pronto no entrar en esta vorágine de hacer las cosas solo por tener reacciones o por tener likes, sino de compartir la información que nosotros creemos o consideramos que es relevante, que es importante y que además no lo hagamos de una manera irreflexible. Estudios han revelado que el uso excesivo de aparatos tecnológicos repercute de manera directa a la salud, causa sedentarismo, obesidad y sobrepeso, trastornos del sueño, pérdida de memoria o fatiga, desarrollo de tumores cerebrales e incluso la adquisición de fobias como la nomofobia, que no es otra cosa más que el miedo a no tener el celular a la mano. De ahí que es importante que periódicamente nos desintoxiquemos digitalmente, es decir, que alejemos nuestra presencia de aparatos y comunidades electrónicas por unos días o semanas. Para llevar a cabo la desintoxicación digital, popularmente conocida como detox digital, podemos desconectarnos de una buena vez o gradualmente al reducir los tiempos en que navegamos, eliminando aplicaciones que más utilizamos o dejando de seguir tanto páginas como personas que nos desagraden. Lo primordial de alejarnos del mundo virtual es que logremos disfrutar de cada instante que nos ofrece la vida real a Aldo Hernández. Imagen Noticias Pueblo.